¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, para decirlo de una manera súper sintética, es el saber vivir. Vivir es un hecho pero grullesco, y el saber vivir es un hecho raro. Tenemos que aprender a vivir. Yo lo quiero relacionar con dos cosas. Algo que decía Jaco, porque las preguntas mejores se las hiciste a él, la que más me gustaría a mí. Pero vamos a... Sobre el problema de la existencia, más que la crisis de la existencia. Saber vivir es vivir una existencia auténtica. ¿Y qué es una existencia auténtica? Es dar el salto de la existencia inauténtica a la auténtica. ¿Cómo se da? No es una cuestión intelectual. Es preguntarse, la cuestión es básica que tiene que preguntarse todo ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué sentido tiene la muerte? O como decía Jaco, no hay nada después de la muerte, todo es un absurdo. Es un grito... La vida, como diría Jean-Paul Sartre, es un grito de angustia entre dos. ¿Nada? ¿Qué es? O hay una trascendencia personal, etcétera, etcétera. Yo creo que uno tiene que tener un proyecto de vida. Eso es lo fundamental para aprender a vivir, para la sabiduría. Saber para qué lucha, para qué vive, para qué está en este mundo. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere realizar? Y no hay proyecto de vida que es para el crecimiento humano personal exclusivo. Tiene que ser un proyecto para construir con nosotros. Un proyecto de solidaridad. Como decía aquel poeta inglés del siglo XVI, tenemos que aprender... Él decía, cuando alguien llora, es algo tuyo que llora. Cuando alguien muere, es algo tuyo que muere. Cuando algo sufre, es algo tuyo que sufre. No preguntes por quién doblas la campana, por qué doblan para ti. Y en otra parte decía, los hombres no somos un isla, somos parte de un continente. Esto es muy fácil decirlo intelectualmente. Aprender a vivir la sabiduría es sentir que un poco el hambre de los otros es mi hambre. Mi analfabetismo, el analfabetismo de los otros es mi analfabetismo. Su exclusión social, su marginalidad social es un poquito mi marginalidad. Yo no puedo ser yo en plenitud, si hay otros seres humanos que no son. Vivir es un hecho perubresco. Aprender a vivir. Pero esto era una condición para sobrevivir. Si decíamos que esta investigación, confirmada en la cumbre del río en 1990, seguimos deteriorando el medio ambiente y no podemos sobrevivir más allá del año 2070, Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque por querer ser ricos hemos destruido la única riqueza. ¿Y cuál es la única riqueza? La vida. Esto es lo importante. Todo lo demás es secundario. La vida es amor y es saber. Bueno, la verdad me siento muy muy feliz. Y verdaderamente creo que hay un gran desafío que nosotros tenemos, que es trabajar conscientemente por una nueva humanidad, por una nueva cultura, que creo que nosotros estamos trabajando tanto del ámbito de la ciencia, del espíritu, que eso no significa que acá no haya ciencia y acá no haya espíritu. O sea, quiero aclarar esto porque ambas cosas se interfunden y un poco la idea de llevar adelante este programa estaba enfocada en este punto, en poder unificar la ciencia y el espíritu en realidad alineado al futuro de la humanidad. Así que bueno, sin más por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.